El día de mañana Ecuador se enfrenta a Bolivia en la fecha 3 de las eliminatorias al Mundial 2026, el partido se llevará a cabo a las 6 de la tarde hora ecuatoriana en el estadio Hernando Siles de la Paz, en un partido importante donde Ecuador debe ganar, ya que una vez saldada esa sanción de los menos 3 puntos que teníamos ya es hora de empezar a sumar puntos, un partido que no es fácil ya que se juega en la altura de la Paz pero donde Ecuador siempre ha logrado sacar buenos resultados, el último partido que jugamos en ese estadio derrotamos a Bolivia 3 a 2, las bajas de la tri para esta doble fecha de eliminatoria son las de Pervis Estupiñán y Robert Arboleda que no fueron llamados a la selección por lesión y a eso le sumamos que Gonzalo Plata tampoco fue tomado en cuenta por el DT y no fue convocado, pero también tenemos jugadores que ya han regresado a la selección como es Piero Incapié y Jordi Caicedo y John Yeboa que fue convocado por primera vez, así que el día de mañana será un partido durísimo para Ecuador donde tiene que salir a ganar los sí o sí, ya que es hora de empezar a sumar puntos y salir desde el fondo de la tabla, así que esperemos que el día de mañana nos vaya muy bien y saquemos los 3 puntos